A continuación es increíble, un bus del Metropolitano se desplaza a toda velocidad por la vía expresa, pero miren cómo, con una de las puertas de la unidad abierta, Pamela. La unidad del Expreso 5 circula a la altura de la estación Canabal y Moreira en estas condiciones, exponiendo a sus pasajeros a un accidente fatal. Incluso en las imágenes se aprecia cómo uno de los usuarios intenta cerrar la puerta del vehículo cuando éste está en marcha y por supuesto también se expone a sufrir una caída, un mal movimiento y un desenglace fatal. Los usuarios aseguran que a pesar de los reclamos, el chofer siguió con su ruta sin detenerse. Hay que revisar el estado en el que se encuentran estas unidades y si no están en la posibilidad de cerrar bien sus puertas, no deberían circular. Gracias por enviarnos sus denuncias al 945 9470. La central de denuncia siempre a su servicio.